Yo sé lo que quieres te estoy esperando que nadie se para irte a buscar Ando con mi equipo baby no compro con 15 no respondo si me intentas llamar Sin tu cara y mi almohada no me sale nada te quiero encontrar Veo a todas las otras me señalas pero a mi no me interesa baby no pasa na Una diabla esa nena, un vaso hago la pena, para que nada no duela, baby nuestra mente vuela Una diabla esa nena, un vaso hago la pena, para que nada no duela, baby nuestra mente vuela Ah, baby tu me llamas, vamos a la de acá, la de acá, yeah Ah, baby tu me llamas, vamos a la de acá, la de acá, yeah Ah, baby tu me llamas, vamos a la de acá, yeah